¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar que nunca va a regresar Pasaron noches vacías con nostalgia y dolor Los amores se enfrían con falta de corazón Y cuando llegue ese día verás que solo mis besos tú recordarás en los labios del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día verás que sin pensarlo tú me extrañarás entre tus dedos el amor ya no es amor ¿Dónde estarás? Te llamé y te busqué Pero no te encontré Empezaba el infierno Yo moría por dentro Cuando piensas en mí Y se apaguen las velas Una lágrima cae Sobre tu pecho mojado Y cuando llegue ese día verás Solo mis besos tú recordarás En los labios del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día verás Y cuando llegue ese día verás que sin pensarlo te extrañarás Entre tus dedos el amor ya no es amor ¿Dónde estarás? 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 Gracias.